Un poquito diferente, el concepto entre fútbol, soccer y billar juntos. Aquí nuestro amigo Guate tiene la pelota con lo cual se puede jugar el partido. Ahorita tenemos a uno de nuestros amigos patrocinadores a impacto deportivo del señor Ángel Moldragón. Como pueden ver, tenemos también a uno de nuestros patrocinadores, a Chilaca Designs, que también nos está apoyando. Y como ustedes pueden ver, también nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en Facebook Live. Así que, pues gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. También a nuestro amigo Franco de Frecuencia Alterna, al señor Luis Slim, al señor Vic Bor, que está aquí presente. Pues tenemos aquí nuestro árbitro, que también nos viene aquí a enseñar la pelota oficial. Y también los nuevos uniformes que estarán pintando con esta nueva temporada de la temporada 2017-2018 con nuestros patrocinadores. A ver, Guatemala, si pueden venir aquí a este lado, por favor. Uno de nuestros patrocinadores, como pueden ver, es de la radio Frecuencia Alterna, de nuestro amigo Franco. Muchas gracias por estar presente aquí con nosotros. A otro de nuestros grandes patrocinadores, la radio ESPN 710 Deportes, que este año está con nosotros patrocinándolos lo que viene haciendo el torneo Copa ESPN 710. Muchas gracias. Y atrás de la espalda, la playera oficial también de nuestro queridísimo amigo de K Magazine y Arizona Notas. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Les presento a ustedes, como les vuelvo a decir, el nuevo uniforme del cuerpo arbitral que nuestro amigo Guate nos está presentando. Muchas gracias a ustedes. Y una palabra que nos pueda decir nuestro amigo Guate, que viene siendo ahorita uno de los representantes del cuerpo arbitral. Buenas noches a todos por venir. Creo que estamos ya listos para iniciar esta nueva aventura y mucha suerte por participar y traje toda la disciplina, pero más importante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a inicio ya oficialmente a Pujo. Tenemos aquí a nuestro amigo Salvatore Escalachi. Por favor, Guate, que pasen ahí de aquel lado. A ver, permítame un segundito. A Ángel, un dragón de impacto deportivo. Como pueden ver, señores, esto como se puede decir, esto se juega más o menos así, viene siendo entre una mesa de billar. Colocamos la pelota aquí de este lado, Guate, por favor. No, la blanca, la blanca de este lado. Ok, y empieza en este caso una persona a tirar el balón. Se vienen los dos de este lado, por favor. Igual como si estuviéramos jugando billar, tenemos que pegarle lo que viene siendo a las pelotas. Y puede romper el balón, por favor, nuestro amigo Salvatore. Perfecto. Entonces, en este caso que no metió un balón, continuamos con la siguiente persona que viene siendo a nuestro amigo Guate. Nuestro amigo Guate con el balón, la pelota blanca. Tenemos que meter los balones. Como pueden ver, hay seis esquinas. Seis esquinas donde podemos meter ya sea las pelotas con los números chicos o con los números grandes. ¿Ok? ¿Vamos, Guate? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, continuamos así, mutuamente, hasta que prácticamente metamos todas y al final acabamos con el número ocho. Igual como se juega una mesa de billar. Entonces, ¿podemos continuar? En este caso sigue el señor Salvatore, ya que no se logró meter ni un solo balón. Ahí va la primera, mira. Ahí va la primera balón. Como pueden ver, la técnica se mira muy sencilla, pero en realidad está un poco complicado porque tienes que tratar de mirar la distancia, en este caso la velocidad con la que pega el balón y los rebotes, que es lo primordial que como se juega un balón de fútbol. Pues como se juega el fútbol. Continuamos. Me las de las caras, pero sabes si, como va a ser. Otro de los conceptos que también se puede usar, no nada más se puede usar el pie, se puede usar la cabeza. ¿Oh, sí? Claro que sí. Ustedes están jugando fútbol, pero en nivel de, como si fuera en este caso, este, billar. Correcto. Ahí está la primera. Ok, bueno, en este caso no. Salió la tres. Salió la tres porque aquí nuestro amigo, nuestro amigo Guatemala, vamos. Entonces siguió el número tres, continuamos con los números chicos. Como pueden ver, las pelotas, las pelotas también están marcadas con su propio número, como balones chicos o números grandes. Entonces continuamos. ¡Oh, mi casa! Ahí está una, eh. Perfecto. Pues no realmente se metió, pero vamos a darle la... Vamos a dejarle con nuestro amigo Salvatore que se haya metido ahí el número grande. Continuamos con nuestro amigo Salvatore. ¿Cuál es la cuatro? Quiero recordarles que hasta ahorita, eh... ¿Qué traes, Julio? Sí, es que me la acomodé. Se la acomodó. El concepto que tiene ahorita la liga es de que no nada más se puede jugar con personas de edad, sino que también puede jugar un niño de cinco años, de siete años con personas adultas. Ese es el concepto de este nuevo juego que traemos a ustedes aquí en el Parque Desert West. Es algo diferente, como les puedo decir, es algo innovador, porque esto realmente inició originalmente en Brasil. Sí, ese es el concepto y ahora lo traemos a ustedes presentándolo aquí por primera vez en Phoenix, Arizona. Sí. Dale, guate. ¿Algunas preguntas de nuestro amigo Luis? No, pues allí prácticamente lo que yo estoy viendo es de que las mallas, nomás hay que levantarlas o quitarlas para que puedan pasar las bolas. Lo que está pasando ahorita, bueno, en este caso sí, necesitamos que cuando le peguen a la pelota, le peguen con un poco más de fuerza para que miren que las pelotas se pasan, porque le están pegando, sin la fuerza necesaria y asumimos que se mete la pelota, pero de hecho es igual como el Villar, la pelota tiene que caer, porque si no cae, pues no cuenta en este caso. Aclaro. ¿Tiene que ir un orden? No, no, es que tiene que ir uno y uno, igual como Villar, si uno lo mete, continúa y si no lo mete, continúa la otra persona. ¿Alguna pregunta de nuestro amigo Luis? ¿Igual y que inviten a los niños a jugar? A ver, a una persona, nuestro amigo Guate, si nos invita por favor a una persona, audiencia que está aquí, que se anime a jugar, cubo, a algunos de los niños que están aquí presentes, a ver, a nuestra audiencia que está aquí, que se anime. Vamos, es completamente gratis, no estamos cobrando, es algo diferente. A ver, ahí está, el referee, muchas gracias, nuestro amigo Guate, gracias. Vamos, es una probadita ahorita de los que viene el concepto, una al personal primero, ustedes primero. Vamos con números chicos y números grandes, números chicos, números grandes, vamos. Perfecto, no se metió ni una, vamos. Ni uno, tiene todo ahí de aquel lado, en la primera esquina. Vuelvo a repetir, se puede patear el balón, se puede cabecear el balón, siempre y cuando la pelota no salga, está todo en regla. No, no, pues como todo, es como en la mesa de billar, no, o sea, hay que saberle dar el efecto. Si se acaban de mirar, metió el amarillo, que viene siendo los chicos, habíamos dicho que le tocaba a los grandes, entonces continuó a la otra persona. Y luego nuestro amigo, este, Escalache, ¿qué más lo estaba comentando? Pues como todo, como en la mesa de billar, hay que saberle dar el efecto, no, como todo, ahora sí, parte externa, parte interna de empeine, qué sé yo. Ahí está, uno catorce, sigue, sigue. Perfecto, se metió a los dos, con la otra persona. Atrás, allá de aquel lado otra vez. Aquí. ¿Qué opinas de este juego? Sí, pues, algo novedoso, algo realmente, como tú lo presentaste hace un rato en entrevista, yo, ¿no?, de, pues, no es muy común ver esto aquí en el baile, y qué bueno, ¿no?, que hay ese tipo de juegos, porque quieres mantener, mantienen a la, pues, a la comunidad, la mantienen aquí, o no, la mantienen distraída. Claro. Ok, hay otra persona, nuestra diensa, que quiera continuar con la otra persona que acaba de salir, y ahorita vamos a tener aquí nuestros amigos, amigos de comunicación. Antes que nada, quiero también mencionar, muchas gracias a nuestra, a uno de nuestros patrocinadores, a la compañía O'Reilly, que nos ha hecho esto también posible. Tenemos muchas sorpresas para todas nuestras audiencias también por aquí, a nuestro amigo Salvatore, si nos hace el honor, por favor, si nos puede repartir un beso a todas las personas que están aquí presentes. Ahorita, por parte de la compañía O'Reilly, es uno de nuestros patrocinadores de la liga, tenemos muchos premios para todas las personas que están aquí presentes. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! Johnny, ¿tú y yo? ¡Pum! ¡No, no, no! ¿Tú y yo? Sigue, sigue, no. Sigue, sigue. A ver, si la madre le entregó. ¡iggling! ¡to otro momento! ¡Es una vez queallen a la intelligentión en Irint bara, Gracias por ver el video.